Nos encontramos en las oficinas de la Presidenta del Consejo de Regidores para entregarle a ella, en caso de que no se encuentra la Autora Tellería, problemas ajenas a su voluntad, no le han permitido estar en este momento acá en su oficina. Bueno, está la licenciada Mari Colón, Secretaria del Ayuntamiento Municipal, quien va a recibir la comunicación que en este momento nosotros vamos a leer y que contiene nuestra posición como Regidor del Municipio de Moca en el Ayuntamiento sobre los trabajos, o más bien las relaciones que en este momento se están dando entre la GCM de BASA, la compañía Madre Matriz, y la GCM en el Ayuntamiento de Moca. María Tellería, Regidora, Presidenta del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca Ciudad. Rescindir el contrato entre el Ayuntamiento de Moca, las empresas de BASA, Internacional S.A., GCM. El 10 de noviembre del 2011, el Ayuntamiento Municipal de Moca, las empresas de BASA, Internacional S.A., firmar un contrato de prestación de servicios para la modernización y desarrollo de la gestión tributaria municipal del Ayuntamiento de Moca. Dicho contrato tiene dos objetos. Tiene como objeto la modernización y desarrollo de la gestión tributaria municipal dividida en dos ámbitos. Uno, gestión tributaria directa. Dos, gestión de apoyo tributario, ambas descritas en el contrato. Cobro no autorizado por el Consejo Municipal, tarifas escogidas de desechos sólidos. No cumplimiento de otros acuerdos, inversión, aumento significativo y gradual de los ingresos locales. Pretensiones de la GCM para que el Ayuntamiento le pague el ITERB. Dinero cobrado por la GCM de forma indebida y no devuelto al Ayuntamiento, perteneciente al mercado, al cementerio y al registro de hipoteca. En tal situación, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca decidió encarar la misma y nombró una comisión integrada por los honorables regidores Juan Carlos Tis, que la preside y como miembros Tomás Grillo, Ramón Muñoz y Carlos Castillo. Que ejerza sobre los departamentos de recaudación del Ayuntamiento, planamiento urbano, registros y trámites municipales, tránsito, registro civil e hipoteca, entre otros, sea suspendido en virtud de que están aplicando la gestión del cobro directo y no la que se le contrató y que está establecida en el objeto del contrato de prestación de servicios para modernizar y desarrollar la gestión tributaria en el Ayuntamiento de Moca. Estas acciones deben ir dirigidas solo en beneficio y el desarrollo con el apoyo establecido en el artículo segundo del contrato, además de la devolución del dinero correspondiente a las recaudaciones hechas en los subvencionados departamentos desde el día del inicio de la gestión tributaria por parte del contratista hasta la subvención de la misma. Para que sea entregada la doctora Teñería. Estamos diciendo también en la misma comunicación, estamos remitiendo copias de dicha comunicación a los señores, honorables al alcalde municipal Alberto Cruz, a todos los regidores y al consultor jurídico del Ayuntamiento de Moca. Acceso sin límites.